María 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 Me pensé que ya se en la noche Me pensé que lo viste por el día María, María, tu bebé Yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver, cariñito Yo te lo quiero ver Ese tremendo lunar Me tiene encendido en todo Apúrate cariñito, me despeñalo Tiene todo el tiempo yo Yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver Cariñito, yo te lo quiero ver No hay nadie, no tiene nada menos Nada menos lo tiene Donde menos te se ve Pero nada menos lo tiene No tiene nada menos Nada menos lo tiene En la misma planta de pie Gracias